Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco recuerda un nuevo desastre, la guerra. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. El Santo Padre Francisco recordó que la guerra en Ucrania se cobra víctimas, inocentes y propaga la inseguridad no solo entre los directamente afectados, sino de forma generalizada e indiscriminada hacia todo el mundo. Para el Papa, esta guerra representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas. Aunque se han encontrado una vacuna contra el COVID, aún no se han encontrado soluciones adecuadas para la guerra. Ciertamente, continuó el Santo Padre, el virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, porque no proceden del exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido por el pecado. Ante esta situación, el Santo Padre invitó a dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido y permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. Además, explicó que las diversas crisis morales, sociales, políticas y económicas que padecemos están todas interconectadas y lo que consideramos como problemas autónomos son en realidad uno, la causa o conciencia de otros. Por ello, hizo un llamado a afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión. Debemos retomar la cuestión de garantizar la sanidad pública para todos, promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza, cuidar de forma conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático, pidió el Santo Padre. Asimismo, animó a luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades. Los invito a compartir esta gran noticia y mantener la oración por el Santo Padre que tanto lo necesita. Dios los bendiga.